Buenos días, mi nombre es Jonathan y nuestro México del futuro para mí es que sea con mayor seguridad, con más empleo para los jóvenes, con más oportunidades para la gente, con menos violencia y pues que con la participación ciudadana sea en México sobre todo más limpio. A mí también me gustaría que dejaran un poco de lado las drogas los jóvenes y se dedicaran a estudiar porque con el estudio pues tienen una vida mejor y con más futuro más que nada y pues esa es mi opinión sobre el México del futuro.